En atención y respuesta a las inquietudes planteadas por grupos sociales, asociaciones civiles, instituciones y sociedad en general, el diputado José Luis Toledo Medina y la diputada Bernice Polanco Córdoba presentaron una iniciativa que tiene como fin salvaguardar la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes para que puedan vivir en un ambiente favorable para su sano desarrollo. Platicando con la gente del DIF que atiende justamente a menores en situaciones en que han sido víctimas de un delito grave por algún familiar cercano, los que nos comentan es que es muy importante para la rehabilitación del menor que la familia completa o la mayor parte de la familia participe en el tratamiento psicológico. ¿Para qué? Para evitar que en un futuro se vuelvan a repetir estos patrones de conducta, porque generalmente lo que comentan es que cuando un menor es víctima de un delito, sí se lo comenta algún familiar, pero por diversas situaciones, ya sea porque el familiar no le cree o porque hay dependencia económica o porque el mismo familiar también está sometido a violencia o sufrió la misma situación que el menor, no logra enfrentar esta situación. Entonces no se resuelve solamente metiendo a la cárcel a quien cometió el delito y a quien en su momento encubrió la comisión de ese delito, sino que lo que se requiere es un tratamiento psicológico para obviamente reestructurar la situación de comportamiento de quien encubrió y evitar que se vuelva a repetir ese patrón de conducta. La iniciativa propone reformar el Código Penal para el Estado de Quintana Roo para proteger a los menores, inhibiendo las conductas de encubrimiento, cuando es realizado por un familiar cercano a quien cometió el delito contra el menor, es decir, cuando un miembro de la familia calla para proteger al agresor. La iniciativa busca elevar de uno a tres años la pena de prisión, propone también establecer un requisito adicional para salir en libertad bajo fianza, el cual consiste en someter a tratamiento psicológico al encubridor. La falta de asistencia a tres sesiones de terapia psicológica dará motivo a revocar su libertad bajo fianza.